El juzgado de la instrucción de esta ciudad envió a juicio de fondo este lunes a Gregory Hill alias Titi, señalado como responsable de arrastrar e intentar despojar de sus pertenencias a la magistrada Aleida Jiménez. Esa gente va a hacer lo que ellos quieran conmigo, como quieran, que tú quieres que yo haga, porque ellos son las que saben de este palacio, así que hay que decírselo a ustedes. Recordamos sobre este hecho, que provocó faraturas en el hombro a la magistrada Aleida Jiménez, luego de arrastrarla para despojarla de su cartera, cuando ésta salía de su residencia ubicada en la calle Ingeniero Guzmán Abreu, de esta ciudad. Sánchez Hill fue apresado en la provincia de Higüey, posteriormente trasladado a esta ciudad de San Francisco de Macuarís, donde posteriormente se le conoció medida de coerción. NTN, Joanny Pauli.